No bajes la velocidad ¿Están listos ya? Cuenta, uno, dos, tres Pues muy buenas tardes compañeros Este es el segundo video de las herramientas por función El tema de hoy van a ser las herramientas de sujeción Siempre que necesitemos cortar, lijar, unir dos piezas de madera O esculpir una pieza de madera Vamos a requerir de una herramienta de sujeción La herramienta de sujeción es aquella que nos permite Fijar una pieza Mantenerla estable Y poder librar los miembros superiores Para ejercer otro tipo de trabajo La historia de las herramientas de sujeción Es tan antigua como la historia de la carpintería Se pierde a lo largo del tiempo Algunas de las primeras herramientas de los hombres fueron las manos Una de las primeras herramientas de sujeción Fueron las piedras Con ellas Los carpinteros podían unir dos piezas de madera Utilizando simplemente el peso de la masa de la roca Y lograr la unión de las dos piezas Otra herramienta Lo fueron las cuerdas Fue durante la edad media Y principalmente durante la ilustración Que las herramientas de la carpintería fueron evolucionando Uno de los antecedentes más antiguos fue El Zeret-Gyon El Zeret-Gyon Es el padre de las prensas modernas Las herramientas de sujeción son amplias y variadas Y detrás de ellas, como de todas las herramientas Existe la física de las máquinas simples Recuerden El tornillo La palanca La cuña La rueda La polea Estos son los nombres que constituyen las partes de las prensas La palanca El tornillo La garganta Y el cuello La garganta nos dice Cuántas que podemos introducirnos El cuello nos dice Cuánto es lo que abre la prensa Dentro de las herramientas de sujeción Tenemos las prensas tipo C C Las prensas tipo F C C El tornillo de carpintero Y con la cual nosotros podemos prensar nuestras piezas Para poder trabajar mejor La prensa tipo morsa Las herramientas de sujeción Como las prensas tipo C Están graduadas en pulgadas A lo largo de la historia Todos los maestros carpinteros Han fabricado sus propias herramientas Necesitas marcas dentro de las herramientas Calidad distinta y un precio diferente Lo que encuentren a sus posibilidades Será con lo que tendrán que trabajar La mayor parte de los talleres de nuestro país Son talleres caseros Y normalmente Empiezan con herramientas de bajo presupuesto Recuerden Que en las herramientas de sujeción Es importante verificar Que el tornillo No muerda la pieza de madera Para que lo marque Coloquen piezas de madera debajo de él Para mantener la calidad de sus trabajos Como pantal Até accessibility No muerda la pieza